Hola, mi nombre es María Francisca Aldunate. Soy químico-farmacéutica de la sección Información de Medicamentos del Subdepartamento Farmacovigilancia, que hace parte del Departamento Agencia Nacional de Medicamentos del Instituto de Salud Pública. En esta cápsula les hablaré sobre el uso de plantas medicinales en pacientes con enfermedad renal. Este tema es muy relevante, ya que es conocido que muchas plantas tienen propiedades terapéuticas, es decir, son útiles para el tratamiento de ciertas enfermedades, siempre y cuando su consumo sea controlado y su seguridad y eficacia estén avaladas. Entonces, ¿cuándo no es seguro el uso de plantas medicinales? El uso de suplementos o medicamentos en base de hierbas puede no ser seguro si tiene una enfermedad renal, ya que alguno de sus productos puede causar daño a sus riñones e incluso empeorar su enfermedad renal. No debe olvidar que sus riñones no pueden eliminar de forma eficiente los desechos que pueden acumularse en su cuerpo. Es posible que un amigo o familiar le sugiera usar algún producto a base de hierbas que cree que ha mejorado su salud o bienestar, pero puede ser peligroso para usted. Siempre consulte con un profesional de la salud. Anteriormente señalábamos que estos productos son útiles siempre y cuando su consumo sea controlado. Pero, ¿cómo puede descontrolarse el uso de las plantas medicinales? Su uso puede descontrolarse cuando se consumen hierbas secas que son vendidas en lugares no autorizados, lo que puede llevar, por ejemplo, a adquirir un producto que esté adulterado o contaminado. Es decir, que contenga otras hierbas que podrían ser tóxicas o que tenga efectos desconocidos. La no supervisión de su consumo por un profesional de la salud también lleva problemas como, por ejemplo, la interacción con otros medicamentos que esté utilizando de manera habitual. Es decir, si se consumen simultáneamente con su terapia, los productos a base de hierbas, así como cualquier otro medicamento o incluso algún alimento, podría interferir con el efecto que se espera que realice la medicación para las condiciones de salud que le han sido diagnosticadas, pudiendo empeorar la salud. Además, es común que se desconozcan los posibles efectos adversos que podría provocar estas plantas medicinales, lo que dificulta identificar que la aparición de algún síntoma pueda deberse a este producto. Por último, es preferible adquirir productos a base de plantas que hayan sido fabricadas por empresas y aprobadas por la autoridad sanitaria correspondiente, asegurando así una dosis exacta y que esté individualizada de acuerdo a sus requerimientos particulares. Además, se debe tener cuenta que muy pocas hierbas han sido estudiadas en pacientes con enfermedad renal y algunas hierbas que pueden actuar como diuréticos también puede causar irritación renal o daño renal. También sabemos que el fósforo y el potasio son minerales que deben estar restringidos en la dieta de personas con enfermedad renal, especialmente en aquellos que están en diálisis y algunos suplementos a base de hierbas podrían contener estos minerales causando daño a sus riñones y empeorando su enfermedad. Así, con lo explicado anteriormente, es importante reconocer que existen plantas medicinales que deben evitarse o usarse con precaución en personas con enfermedad renal, como por ejemplo el abedul, que es utilizado tradicionalmente para algunos trastornos renales y de las vías urinarias, también pueden tener estados reumáticos y febriles, el control de la diabetes, no insulino dependiente, pero tiene que tenerse la precaución que debe evitarse en casos de personas que tengan edema por enfermedad cardíaca y también fallas renales. También tenemos el ejemplo del enebro, que es utilizado tradicionalmente para variados trastornos, como por ejemplo algunas infecciones urinarias como la cistitis, la uretritis, personas con cálculos renales y de la vejiga, que tengan gota o hinchazón, bronquitis, faringitis, malestares estomacales, es decir, una variedad de trastornos para los cuales podría ser útil, pero no deben usarse en pacientes con insuficiencia renal y pueden descontrolar el efecto de algunos medicamentos, como por ejemplo algunos utilizados en la diabetes, pudiendo provocar una disminución excesiva del azúcar de la sangre, así como también el efecto de algunos diuréticos y anticoagulantes orales. Otros ejemplos son la hierba de la plata o limpia plata, también conocida con ese nombre, que es utilizada para afecciones de vía urinaria como cálculos renales, retención de la orina, cistitis o inflamación de la vejiga, sangrado intestinal, bronquitis, tos, congestión pulmonar, entre otras patologías o enfermedades, y debe ser utilizada con cuidado también en personas con insuficiencia cardíaca o renal. Por último, tenemos la espuela de galán o capuchina, utilizada tradicionalmente para estados gripales, también para infección urinaria, pero no debe administrarse a pacientes con insuficiencia renal o cardíaca. Además, debe considerarse que en este caso, las semillas de esta planta son tóxicas. Es importante recalcar que el uso de estas hierbas medicinales ayudan a aliviar los síntomas, pero no reemplazan lo indicado por el médico en el tratamiento de una enfermedad. Al consultar al médico, siempre infórmeles sobre cualquier hierba medicinal que esté utilizando, así él podrá evaluar de mejor manera su estado de salud y sus necesidades. Como ya se ha mencionado, muchas hierbas pueden interactuar o interferir con el uso de medicamentos de su terapia habitual, pudiendo disminuir o potenciar sus efectos. Algunos ejemplos de estas hierbas son la conocida hierba de San Juan, utilizada para depresión, ansiedad, nerviosismo, el gingo biloba, un estimulante cerebral, también el ajo, cuando utilizado en bronquitis crónica, resfríos, asma bronquial y gripe, el ginseng, utilizado tradicionalmente para la fatiga, estrés, sistema inmunológico. Por lo tanto, es importante que le pregunte a su médico o farmacéutico sobre cualquier hierba o medicamento que piensa que debe tomar para evitar posibles complicaciones. Adicionalmente, es importante señalar que existen otras plantas que son conocidas por ser tóxicas a nivel renal, lo que se conoce como nefrotoxicidad. Algunas de ellas son la araroa, la cual su corteza, que es la cual se obtiene un polvo al triturarla, es bastante tóxico. Lo mismo con la oreja de zorro, que toda la planta es tóxica, por lo tanto debe siempre evitarse. Como recomendaciones finales, antes de tomar cualquier suplemento de hierbas, consulte con su médico, su nutricionista, farmacéutico o cualquier otro profesional de la salud sobre la seguridad, la dosis, la duración de uso y las interacciones con sus medicamentos recetados. Solo use extractos de hierbas estandarizados, fabricados por compañías y con las autorizaciones correspondientes. Nunca tome más de la dosis recomendada, ni durante un tiempo mayor al que le es recomendado. No use hierbas medicinales para enfermedades graves y tampoco las use si está pensando quedar embarazada. Recuerde, natural no significa seguro, especialmente para los pacientes con enfermedad renal. Pregunte a un profesional sanitario antes de utilizar cualquier producto en base de hierbas. Muchas gracias por su atención.